Tu historia, tu vida, toca mucho como todas las familias que tenemos de madres e hijos. Deseo que toda Bolivia los apoye, que realmente se identifiquen. Somos varias las mujeres que hemos criado a nuestros hijos solas y realmente deseo que salgan adelante. Que Dios los bendiga. Suerte. Gracias Carmen. Y escuchamos a Sixto Nolasco Sixto. Bueno chicos, bienvenidos a la pista. Lástima que es por llamada, que nosotros no podemos hacer nada prácticamente con nuestras paletas. Pero yo creo que esto es como que un toque a la conciencia de que cuando ya comiencen, espero que pasen al próximo ritmo, obvio. Ya cuando vengan al próximo ritmo, no den ya el 100%. Yo creo que estamos en una etapa que ya estamos prácticamente las mejores parejas. Den un 700% si pueden para no entrar a este momento tan riesgoso y tan agónico. Porque me imagino que yo me pongo en el papel de ustedes y tienen que tener una agonía increíble. Entonces, chicos, los que están en su casa, por favor, de verdad, apoyen a esta pareja si sienten que tienen que seguir más en el show. No solamente por lo bien que bailan, sino porque también tienen un sueño que es bien fuerte. Y yo me acuerdo cuando mi mami quedó viuda, fue así, ya fue madre y padre al mismo tiempo. Y la verdad que si tú te estás quitando el pellejo por tu mamá, hay que aplaudirte. Así que de verdad, apoyen a esta pareja, señores. Gracias, Sexto. Toda la gente del alto que conoce a Jorge, la gente que quiere apoyarlo, es el momento de enviar un mensaje con su nombre a los 77. Jorge, muchas gracias. Gracias, Pamela. Un aplauso para esta pareja. Vamos a seguir con más. Tenemos más baile en esta noche de eliminación. ¿Quién se irá? Ya saben, ustedes pueden apoyar ya mismo a su pareja. Vamos con Laura Lafayde y un consejo junto a la mejor aerolínea y luego volvemos a la pista con más baile. Adelante, Laura. Gracias, Carlos. Llegó el momento de volar. Nos vamos al cielo con la mejor aerolínea de todo el país. Amazonas que transporta a nuestros famosos y soñadores. Ahora con Amazonas podemos volar cómodos y seguros y aprovechando de las tarifas super económicas de La Paz a Santa Cruz y de Santa Cruz a La Paz. Desde 443 bolivianos. Amazonas, los más puntuales, Jet Class sin filas y el mejor servicio. Para mayor información visita sus oficinas o tu agencia de viajes preferida. También puedes vigilar la página web www.amazonas.com Amazonas, empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Y con Amazonas me voy volando contigo, Carlos. ¿Qué tenemos preparado en la pista en esta gala de eliminación? Adelante. Tenemos ya mismo a la siguiente pareja. Laura, le damos un fuerte aplauso. Anita Parada y Alex Rodríguez. Un aplauso para ellos, chicos. Bienvenidos a la pista. ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Ahí estamos muy bien, gracias. Anita, ¿cómo estás? Ansiosa. Ansiosa y a la vez un poco nerviosa también. Esta podría ser la última vez que estés en la pista, Anita. Sí, la verdad que no quisiera que sea así. No pedimos comodidad para José Alex. Simplemente pedimos encontrar a su hermano perdido. Pedimos justicia, que se haga justicia porque la mamá de José Alex fue violada cuando tenía 12 años. Y a los 9 meses el violador le reactó al niño. Creo que ya es hora de que la mamá de José Alex pare de sufrir y encuentre a su hijo que tanto anhela. Esta es una pareja que ha vivido un montón de controversias desde que empezó el certamen. En un momento sufrieron una situación difícil entre el equipo. No estaban bien con el coach, con el participante. Mucha gente juzgó a uno, al otro. Pero creo que todavía no conocían completamente a la pareja. En la siguiente nota, Anita Parada se presenta ante todo el país. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Parada. Tengo 20 años. Soy de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En esta oportunidad estoy ayudando a José Alex a cumplir su sueño. Mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años porque la relación ya no daba más. Yo me sentía culpable de que mis padres estaban juntos solo porque mi mamá no quería dejarme sin un papá. En la promoción yo me entero que tengo un hermano de 15 años, yo teniendo 16. Y fue realmente fuerte, ¿no? Y pedí una explicación y no me dieron ni una. Mi papá me dijo de que era algo que no me importaba. Entonces, no me quedó más que callarme y hacerme la tonta y borrón y cuenta nueva, ¿no? Yo recuerdo cuando mi papá me decía de que nunca me iba a dejar sola. Y una de las cosas que me duele es que él no cumplió su palabra. Pero tengo a mi mamá y ella es mi papá y mi mamá. Porque mi papá en el momento que se casó a escondidas con una tipa que no tiene nada de buena reputación, cambió de teléfono para que yo no le hable. Hay situaciones en las que sí necesitas de un papá. Y a pesar de que mi mamá ha sabido curir muy bien esos dos papeles, me gustaría contarle tantas cosas que me han pasado. Él nunca me ha visto en la televisión. Y nunca ha estado en esos momentos precisos, ¿no? Cuando entonces es difícil. ¿Qué es lo que me ha visto? Esa mujer tan fuerte que ustedes conocieron, Anita que se mostró siempre tan avasalladora. Anita nunca había llorado antes en televisión. Ni siquiera en todo el tiempo que estuvo en otro reality, mostró un ápice de debilidad. Y ahora ella sí está a lo mejor derramando lágrimas y muy emocionada con lo que está sucediendo. Es porque a lo mejor está viviendo este momento con el corazón y siente que tal vez podría abandonar también esta noche el certamen. Y creo que a lo largo de este tiempo Anita se dio cuenta de que en esta pista no solamente está representando el sueño de José Alex, sino el suyo también, Anita. Sí, yo la verdad que me identifico mucho con José Alex y con su mamá, porque su mamá es igual que mi mamá, una mujer luchadora, una mujer que nunca se da por vencida, una mujer con mayúscula y con todas las letras. A mí no me gusta tocar el tema en mi familia, me pone mal. Y la verdad que siempre trato de no tocarlo, porque para mí es algo sagrado, para mí es mi tesoro donde entonces, nada, el día de ayer yo le decía a uno de los participantes que nadie me conoce, porque yo no le abro mi corazón a cualquiera. Yo no soy mala, simplemente que la gente a veces interpreta la maldad con la sinceridad. Y, nada, para mí es difícil, ¿no?, tocar este tema. Simplemente decirle a la gente que a todas las personas en su casa, que si tienen todavía a su mamá juntos, que la valoren, porque es el ser más preciado que uno puede tener. Y, por favor, ayudemos a la mamá de José Alex, que es una mamá angustiada que busca a su hijo perdido. Anita, ahora veíamos imágenes a tu papá en esa fotografía. Seguramente que él te está viendo. ¿Qué le decís? Que le agradezco por darme la madre maravillosa que me dio, por darme la madre luchadora que me dio. Gracias por elegir a esa mujer que elegiste, porque ella sí es una mujer de verdad. Laura, está junto a la mamá de José Alex, que también está muy emocionada. Laura. Las palabras de Anita, por supuesto, que han conmovido mucho a la señora Silvia, que no ha dejado de llorar. ¿Qué le gustaría decirle a Silvia que se ha convertido como una hija más para usted? Está bailando junto a su hijo por el sueño que ahora es compartido para todo Bolivia. Decirle los apoyos y que sigan adelante. Y realmente a veces uno piensa que las personas son diferentes cuando uno las ve, pero cuando uno está con ellos, estando con ellos a cada momento, es muy diferente. Yo, Anita, la he estado siguiendo todos estos días. Sí, realmente ella es muy diferente a lo que la gente piensa. O sea, hasta yo pensaba muy diferente. Tenía esa pena de que mi hijo no llegue hasta donde la meta que nosotros queremos llegar por un sueño. Pero Anita le ha demostrado a todo el país ahora, Carlos, de qué está hecha. Y también su parte humana, que nunca antes se había visto en la televisión, llorar, Anita. Es así, Laura. Estamos viviendo realmente una noche muy emotiva. Estamos viviendo una noche de mucha ansiedad, de mucho nerviosismo. Propio también de una noche de eliminación. Esta noche una pareja se va. La pareja menos votada. Si ustedes quieren apoyar a Anita Parada y Alex Rodríguez, envíen Alex al 277. Luego de la pausa, bailan. Primero nos vamos con este consejo. Junto a las mejores salsas, la número uno de los bolivianos, Laura Lafayette. Y llegó el momento más delicioso de la noche. Hablar de Cris y sus productos me encantan. Tienen una gran variedad. Y nosotros en Bailando por un Sueño los tenemos como nuestros principales acompañantes. Porque además no hay nada mejor que lo hecho en casa. Por eso en Cris utilizamos los tomates que cultivamos. Seleccionamos con mucho cuidado nuestras semillas de mostaza. Y recolectamos los mejores huevos para nuestras salsas. Porque si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Salsas Cris, la salsas número uno de los bolivianos. Salsas Cris, un producto del grupo Venado. Y con Cris nos vamos una pausa. Enseguida retornamos con más gala de eliminación. Aquí en la pantalla naranja, la red uno de Bolivia. No se muevan. Entonces, atención. Dos votos para la paz. Recuerden, el primer enfrentamiento lo ganó Santa Cruz. Si Carmen, a continuación, elige la paz, definitivamente ganaría esta noche la paz. Y tendríamos un empate y una tercera presentación. Carmen Salinas, la escuchamos. Qué difícil. Qué difícil porque además todos son nuestros. Y además yo quiero que aquí vengan aquellos que no están. Yo quiero que sea aquí que todos bailen. Cada uno con su estilo. Y que veamos a todos. Entonces, para que todos se presenten, yo ahora voy a votar por Santa Cruz. Y que se vuelva a bailar. Bien. Gracias, Carmen. Y el último voto de fin de la noche. Si Mariano vota por Santa Cruz, hay un empate. Si Mariano vota por la paz, tendremos una tercera presentación. Mariano, adelante. Sí, bueno, buenas noches, chicos. La verdad, una guerra de talento tremendo. No puedo creer, el estudio se caía abajo. Los felicito a todos. Pero bueno, vale decir que la paz es una coreografía nueva. Santa Cruz mantuvo la coreografía. Romina, te salió el truco que a Valeria no le salió. Te felicito por eso. La verdad que me hicieron poner piel de gallina, piel de pollo, piel de todo. Mi punto es para Santa Cruz. Se generó un empate y se vuelven a enfrentar la próxima semana. Todos los coaches, la próxima semana se enfrentan a una nueva presentación. Yo quiero ver a todos. Así que nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. ¿Cómo sigue, por favor, Cintia Tejada? ¿Cómo sigue? Bueno, Cintia no vio pertinente ir a la clínica. Cintia, después de saber el resultado, va a ir a hacerse los estudios que necesita. Pero ella quiere mantenerse en el estudio. Vamos a ir a una brevísima pausa. El corte dura 3 minutos con 17 segundos. Y esos son los últimos 3 minutos con 17 segundos que tendrán para votar. Envíen el nombre de él o la soñadora al 277. En este caso son 4 varones los soñadores. Por lo tanto pueden enviar el nombre del soñador al 277 si ustedes quieren que continúe en el certamen. Nos vamos a la breve pausa y volvemos con el resultado final. Y sabremos quién abandona esta noche el Bailando por un Sueño Bolivia en su segunda temporada. Pausa, ya venimos. Ellos hablan de frente. Sobre realidades, preocupaciones e inquietudes generan temas de debate. Saben llegar a la gente, se preocupan por brindarnos calidad. Y no dejan de poner el hombro a nuestras necesidades. De lunes a viernes a las 22 con 45. Que no me pierda. Solo por Red 1. Somos la familia Aguilar Carrasco. Para el Día de la Madre queríamos encontrar el regalo ideal para mi suegra. Vamos a buscar un celular. Fuimos a registrar ese celular para el sorteo. Yo recibo una llamada y la verdad es que yo me había olvidado, de hecho, del sorteo. Nunca me había ganado nada. Imagínense llegar a un lugar donde nada más tengas que entrar con tus maletas. Y mira, realmente es una bendición. Gracias a Samsung, gracias a Dios. Y yo sé que mi papito que está ahí arriba nos ha bendecido. Se va el Finde. Y esto significa también el Finde, la fiesta, los boliches y cualquier plan hasta el siguiente Finde. Y si nos dejamos de tanto Finde y comenzamos a disfrutar algo entre semana, date un espacio entre semana con la nueva Paseña Ice. Una cerveza de baja graduación alcohólica, liviana y fácil de tomar. Ideal para darle sabor a la semana. Paseña Ice. Date un espacio entre semana. Si esas grandes descargas ya no te asustan, es porque tienes una máxima protección contra accidentes. Nosotros Invisible Rapigel absorbe aún contra la gravedad y súper rápido esas grandes descargas. Su cubierta Rapisec tipo maya te mantiene limpia y seca. Para nosotras, nosotras. Mixtel Mojito, drink de traguito, oye mi nena, mira que rico sabor. Nuevo Mixtel Mojito, importado por Paseña. El consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud. Venta por vida menores de 18 años. WIRPUL presenta su línea completa en electrodomésticos. Refrigeradores. Mayor comodidad y estilo. Lavadoras. Con ciclos especiales de lavado. Funcionalidad y diseño avanzado. Cocinas. Diseños modernos y seguro. Calidad de primer nivel. Aires acondicionados. Sistema frío-calor. Sexto sentido. Siente, adapta y controla la temperatura. Microondas. Diseños innovadores. Sistema de bloqueo. Fácil uso. WIRPUL. Diseñada para simplificar tu vida. Muy bien, vemos en pantalla las cuatro parejas y es el momento de cerrar las votaciones. Así que el juego típico de las eliminaciones comienza, Laura, y la gente trata de adivinar cuál es la pareja que se va. Me da muchísima pena ver a Cintia arriba del escenario y bueno, en la camilla. La verdad es que fue un accidente fortuito, así que bueno, esperamos que no sea nada grave, luego se harán los exámenes y sabremos el resultado final. Es la primera vez que nos sucede esto en vivo, nunca había pasado, es más, nunca se detuvo una coreografía en vivo. Han habido ocasiones en las que se han olvidado la coreografía, pero han continuado improvisando, etc. Nunca por una lesión. Han habido torceduras de tobillos y diversos problemas, pero nunca una lesión de esta forma, un accidente de esta forma. Así que bueno, pedimos disculpas a la gente en sus casas. Y nosotros ahora tenemos que cerrar las votaciones, Laura Lafayé. Muy bien, hagámoslo entonces. Estos son los últimos 30 segundos desde ahora. Ya, a votar Bolivia, manden sus mensajes al 277. Daniel, Alex, Brando, Jorge. Estas son las tres parejas, estos son los tres sueños que aún mantienen su vela encendida en el programa. Deberá apagar su vela la pareja que tenga menos votos y usted todavía puede seguir enviando su mensaje de texto apoyando al soñador que prefiera. Ahora, Laura, solamente quedan 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Bolivia, no voten más. La suerte está echada y en el aire girando la moneda. En instantes nada más entrará nuestra notaria de fe pública con los cuatro sobres de las cuatro parejas. Además, con el resultado de cada uno de los porcentajes y la pareja que tenga el menor porcentaje lastimosamente esta noche apaga su vela. Así es. En las últimas eliminaciones hemos notado que ha habido parejas que se desprendieron notablemente con un porcentaje muy alto de las demás. ¿Qué habrá pasado esta noche? Estamos a tan solo segundos de conocer la decisión de todo el país. Todas las parejas muy queridas, ¿será que afectó la votación también a la pareja de Cintia con su lesión? ¿Será que la gente se solidarizó o en todo caso empezó a apoyar a otras parejas que creen que pueden continuar en la competencia? Hay muchas especulaciones aquí mismo en el estudio, Carlos. Yo quiero contarle a la gente que está en casa que este programa está totalmente controlado y fiscalizado por la AJ, por la Autoridad del Juego, para un juego transparente, limpio y totalmente legal. Y en el centro de cómputos nosotros contamos con la presencia de la notaria Regina Duero, es la notaria de fe pública, que precisamente está aquí para dar fe pública de que todo ha transcurrido y se ha llevado con total transparencia y normalidad. Todavía no ha llegado. ¿Sabes qué, Carlos? Me tiemblan las piernas cada que la debo entrar. En realidad en cada eliminación, Laura, se vive esta tensión, esta ansiedad, este nerviosismo y ahí ingresa nuestra notaria con el resultado final. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues tengo el resultado final de las tres parejas más votadas, las que se quedarán todavía en el certamen y la menos votada que lastimosamente será eliminada. Doctora, la pareja más votada, por favor. Atención. La pareja más votada esta noche, con el 48.35% y que continúa en el bailando por un sueño y pasa al siguiente ritmo, es la pareja de... Melisa Ibarra y Brandon antes sana. Continúan en competencia. Con el 48.35% continúan en competencia, continúan en el bailando y se meten en el siguiente ritmo. Festeja La Paz, festeja Asbel Valenzuela. Bailará bachata con Asbel. La familia de Brandon. Baila confirmado, bachata, baila Asbel y Melisa Ibarra. Voy a revelarles la segunda pareja más votada y que también pasa al siguiente ritmo y continúan en el bailando por un sueño. La segunda pareja logró el 20.24% y es la pareja de... Anita Parada y Alex Rodríguez. Salvados por la gente también, nos vemos en el próximo ritmo. Salvados por el público, pasan al siguiente ritmo. Y atención. Este es el sobre que define la pareja que se queda y la pareja que se va. Les pido a Pamela que se acerque un poco a Cintia, por favor. A Cintia, Cintia. Esas dos parejas son las que están esperando el resultado final. Las dos de La Paz, además. El resultado que ya tengo en mis manos. Una pareja se va. O Pamela Chavarría o Cintia Tejada. O Jorge Rivero o Daniel Aguilar. Voy a nombrar a la pareja más votada a continuación. La tercera pareja más votada y que continúa. Y la tercera pareja y la que continúa en el Bailando por un Sueño logró el 17.73% y es la pareja de... Pamela Chavarría y Jorge Rivero. Lo que significa que Cintia Tejada junto a su soñadora abandonan la competencia. Carlos, vamos a revelar con qué porcentaje de votos se quedaron. Por transparencia, obviamente, mostramos el voto que logró Cintia Tejada y Daniel Aguilar. Ellos lograron el 13.36%. Se convirtieron en la pareja que obtuvo el menor porcentaje de votos y lastimosamente nos abandonarán en esta noche. Daniel, Cintia, es una pena y además que haya sucedido este accidente en esta noche. Cintia, desde aquí, desde este lugar, tus últimas palabras para que luego Daniel nos acompañe a soplar la vela. Bueno, entregamos todo realmente esta noche. Todas las noches siempre entregamos todo. Me siento muy orgullosa por la pareja que logramos con Daniel, por la pareja fuerte que logramos ser. Entregamos todo en la pista y me siento orgullosa. Nos vamos por la puerta grande con mucho orgullo y que realmente luchar por el sueño de Daniel, luchar por todo el sueño que él tiene. Realmente es una persona muy generosa. Daniel, sabes que vamos a seguir. Daniel, tus últimas palabras. Bueno, agradecer al canal. Feliz, luchamos. Bueno, no sé, se cierra una puerta, pero abre Dios muchas puertas más. Y bueno, muchas gracias a todos. Chicos, ha sido un placer contar con ustedes. Este reconocimiento es para ustedes, Daniel. Y las flores. Y por supuesto las flores. Para una flor que nos abandona, pero los vamos a extrañar muchísimo. Es momento de soplar la vela. Daniel, por favor. Muy bien, con este momento le damos un aplauso fortísimo a esta pareja. Muchas gracias de verdad, Cintia. Muchas gracias, Daniel. Un placer haberlos tenido en el bailando. Esperamos una pronta recuperación de Cintia. Agradecemos a nuestro jurado. Gracias, Sigson Olasco. Gracias, Ovaldo Nayar. Gracias, Carmen Salinas y Mariano de la Canal. Gracias a nuestro público. Mariano, buen viaje a Buenos Aires. Te vamos a extrañar, Mariano. Lo voy a extrañar mucho. Lo voy a extrañar mucho. Gracias. Muchas gracias a todo el país por consagrarnos como el programa Máfito de la Noche en Bolivia. Quédense juntos, que no me pierda. Chao, Bolivia. Buenas noches. Permiso. Bailando con un sueño llegó gracias a...